Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Aquel montado alazán que tenía José Céspeda en los lagos del rincón Cuando era Redomón y a las bailantas llegaba, Tarragón lo codiciaba No se lo pudo comprar por ser de marca borrada Arriba, arriba no más Sonido Norte Sonido Norte ¡Esa! ¡Y las primeras parejitas tienen premio a cubo! Jarao era un mozo alegre que vivía con su madre Trabajando en las estancias, cazándole liberar Pero una noche se enamoró ciegamente Y al avisarle a un vecino que su madre había muerto Contestó tranquilamente No quiero dejar mi guayna si hay tiempo para llorar Allá en los campos correntinos Rodeados de pastales, plantas y peguas Aún vive la leyenda de aquel hijo bandido Que el Jara por castigo lo transformó en carao Desde entonces el carao, el patrón de los esteros Como no tuvo perdón, soporta la maldición Vestido de lujo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa! ¡Gracias! 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 Vamos Francis, movete Francis, le mandamos un saludo, un abrazo a la distancia, a toda la gente de Pampa del Infierno, Chaco, a todos los chaqueños, a todos los hermanos correntinos, a toda la gente de Santiago, Formosa y zonas alrededores, sé que gustan de esta música, de esta música tan nuestra, de nuestro litoral. Así que le mandamos un abrazo y nosotros vamos a continuar complaciendo a todos los amigos para que ustedes sigan disfrutando esta música y esta melodía que le brinda Lisandro Orellana y el zurdo Benjamín. ¡Aprindemos la vida! ¡Aprindemos la vida! ¡Aprindemos la vida! ¡Gracias! 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 Cuando escucho el gato Moro, me acuerdo de tu Zangón De don Ernesto en carcelaya que hacia allá se lo llamó También a la estancia Santa Fe a la que abrigó la tradición Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje A tal correntino paisaje y a tan ilustre varón Que vive en el corazón de aquel bravido paisanaje A tal correntino paisaje Arriba los corazones, arriba la gente Arriba los corazones, arriba la gente ¡Ay la caliento! Enlazada en sus notas trae esta danza una triste historia De una gurisa que allá en mi pueblo Un desengaño tuvo de amor Pobre guainita que desde entonces por mal camino Buscaba al hilo la inconsciencia que da alcohol Dicen la gente vecina que al rancho donde ella vive De noche es clara de luna nueva de su ranchito tambor y ajú Surgió un canto triste y doliente que le inspiraron Correntino Esta tonada tan dulce y bella que no se lleva de la cauda Sonido Norte Ahí va querido Ahí va querido Ahí va querido Aplauso para los amigos que están presentes y prendidos a través de esta red Para el amigo Fausto González queremos verlo bailar un balseado Aplauso para los amigos que están presentes y prendidos a través de esta red Gu 잠깐 Gente de Pampa Panita Saludamos la familia Montes ¡Muy fácil, amigo! ¡Mereza! ¡Muy fácil, amigo! 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 ¡Muy! ¡Muy fácil, amigo! 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 Hay fiesta en el 25 Hay doma todito al día Hay peladas de vacunos Y volteadas de terneros Hay potros que bellaquean Y está el que monta en pelo Tan solamente mi suelo Nos brinda tanta alegría Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte